Seis personas fueron detenidas por una investigación sobre supuesta interceptación de datos en la función judicial para alterar los sorteos. Los agentes de la policía y fiscalía allanaron a las oficinas de la Corte Provincial del Guayas. El allanamiento a las oficinas del Consejo de la Judicatura del Guayas tuvo lugar por una investigación que abrió la fiscalía. Se presume que una funcionaria del Consejo recibía dinero de terceros, es decir, se habría enriquecido ilícitamente para alterar los sorteos donde recaen los procesos judiciales. De ahí que tanto agentes de la Policía Nacional como personal de la fiscalía intervinieron en el domicilio y el lugar de trabajo de la funcionaria. Por tal motivo se ha realizado en estas oficinas, ya que cuentan con las computadoras y demás accesorios que están siendo investigados por la fiscalía. Ya está en manos de la fiscalía la documentación relacionada con una presunta interceptación ilegal de datos, mismos que fueron puestos en cadena de custodia. Al momento hay seis personas detenidas. Los señores están realizando las investigaciones para separar y sancionar a todos los malos funcionarios, porque no vamos a permitir ningún tipo de corrupción en esta institución. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó en su cuenta de Twitter que el 22 de febrero del 2020, el Consejo presentó a la Fiscalía la denuncia sobre presunto delito que deviene en manipulación de sorteos de causas en Guayas y que tomará las medidas administrativas que correspondan en contra de la servidora judicial involucrada. Los implicados se fueron llevados hasta la Fiscalía de la Merced, donde les tomaron sus versiones de los hechos, informó Adriana Peralta.